¡José Miguel! ¡José Miguel! ¡José Miguel! ¡Cállate que papi está en la puerta! ¡Hola Ramos! Señorita Nicole, el desayuno está... Lo visualizamos hondiándose en el balcón de la señorita Nicole. Javi, tú te estás volviendo loco. ¡José Miguel es Mino! ¿Cómo que tú dobio? Pero no me la ponga más difícil, mi amor. Tanto peluchito que les regalaron y ella tenía el suyo. Tito León, Don Camilo León. Si ese tipo sigue con su echabañil, ese tipo va a saberlo con un león de verdad. ¡No voy a permitir de ninguna manera esta relación! Yo busco el ex de mi hija. ¡Suegro! ¡Mi hijo grande! Y usted la ex de su hijo. Y resolvemos. Yo nunca pensé que tú podías caer tan bajo. Tú no puedes decirme eso. Hombre mandándote flores. Tu papá queriendo ponerme ridículo frente a mi familia. ¿Cómo es posible que un chofer de Uber haya conquistado a la mujer más cotizada de este país? Y es que tú nunca le vas a dar lo que yo le doy. Sí, sin pestañas te explotan. Juegatelo. No. No. No.